Y principalmente también a los beneficiados, a esos chiquitines que van a disfrutar de esta techumbre y bueno pues felicidades, les dije que si confiaban y se la creían podíamos lograrlo y gracias a los padres de familia que también anduvieron recolectando el dinero para aportar su cuenta y bueno pues ahí ya casi una concreta, felicidades de verdad por ese equipo o a todos los padres de familia y bueno pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!